Forza Motorsport regresa a la consola Xbox 360 con su cuarta entrega dispuesta a demostrar que sigue siendo la mejor y más completa saga de conducción en esta plataforma, un título al que pocos juegos del género pueden hacer sombra y que hoy analizamos en este vídeo. De entrada la primera curiosidad con la que nos encontraremos es que en el juego viene 102 DVDs, aunque que nadie se preocupe, ya que eso no significa que sea necesario cambiar continuamente entre uno y otro para poder jugar, puesto que todos los contenidos del segundo DVD están pensados para instalarse directamente en el disco duro de la consola. Pasando ya a comentar los modos de juego presentes en Forza Motorsport 4, os contamos que estos se dividen en cuatro opciones principales, tratándose más concretamente de los modos jugar carrera, comunidad, partida rápida y autovista, los cuales os detallamos a continuación. Empieza tu carrera en la División Amateur, aquí competirás contra coches subcompactos en una temporada corta de 5 carreras. Comenzando por el modo jugar carrera, esta es la modalidad principal del título, teniendo al inicio que comprar un primer coche de gama baja con muy pocos créditos a nuestra disposición, aunque según vayamos ganando carreras, podremos ir ganando más créditos para hacernos con coches mucho más caros y potentes que iremos añadiendo a nuestro garaje a la vez que participamos en competiciones más importantes viajando por todo el mundo. Ahora, nos trasladamos a la Dera Test Track, unas instalaciones en las que se ponen a prueba las últimas tecnologías. Además, como ya es tradicional en la saga, todos los coches son completamente personalizables en su aspecto externo, dando así rienda suelta a nuestra creatividad, pudiendo pintarlos, aplicarles adhesivos, tintar las ventanas y por supuesto crear nuestros propios vinilos exclusivos. También estará presente el clásico modo foto con el que podremos fotografiar a los coches desde cualquier ángulo y guardar posteriormente nuestras mejores instantáneas. Por su parte, el modo comunidad, como ya muchos habréis deducido, es donde residen las opciones multijugador del juego, dándose soporte para partidas de hasta 16 usuarios en vista. Aunque este modo no se limita únicamente a las carreras online, ya que en realidad es un completo modo virtual en el que podremos ver las últimas noticias del juego, participar en eventos con el fin de mejorar las marcas conseguidas por otros usuarios, organizar torneos o incluso recibir alertas y un jugador al que consideremos rival ha superado uno de nuestros mejores tiempos. Además, ahí no termina todo, ya que también podemos ir a la casa de subastas para poner a la venta nuestros coches personalizados o pujar por los de otros jugadores o incluso crear un club de amigos junto a otros usuarios para que de esta forma todos los coches que añadamos al garaje del club puedan ser usados por los miembros que pertenezcan a él, permitiéndose así que los jugadores compartan sus coches unos con otros siempre que formen parte del mismo club. Por su parte, pasando ya al modo partida rápida, este se divide en tres modalidades, permitiéndose tanto jugar una carrera de forma independiente en cualquier circuito del juego, corriendo con cualquier coche, incluso aunque este no esté en nuestro garaje, el dar una vuelta rápida en contrarreloj y también jugar junto a un amigo desde una misma consola por medio de la habitual pantalla dividida. Ya por último hemos dejado para el final el modo autovista, el cual no es en realidad una modalidad de juego propiamente dicha, sino una opción en la que se nos permite deleitarnos viendo coches de forma interactiva. Este es el Mercedes-Benz SLS AMG de 2011, pudiendo hacer cosas como abrir las puertas para mirar los interiores, abrir el capo para echar un vistazo al motor y muchas otras posibilidades más, estando todo ello acompañado de diversas explicaciones que nos irán desvelando las características de cada vehículo. El motor V8 atmosférico de 6,3 litros entrega 579 caballos, otorgando una aceleración de 0 a 100 en 3,6 segundos y una velocidad punta de 317 kilómetros por hora. Entrando y hablar de la jugabilidad, el juego se mantiene fiel a lo que pudimos ver en la pasada entrega, tratándose de un título que se adapta a las exigencias de todo tipo de público. Durante las carreras podremos configurar la dificultad a nuestro gusto, activando o desactivando toda clase de ayudas como son la trazada en pista, los frenos ABS, el control de estabilidad, etc. Aunque hemos de tener en cuenta que cuantas más ayudas activemos se nos premiará con menos créditos al final de una carrera y por lo tanto avanzaremos más lentamente en el juego. Además también estarán presentes los ya famosos flashbacks, que nos permitirán rebobinar el tiempo por unos segundos para poder tener así una segunda oportunidad de cara a corregir cualquier error que hayamos cometido. Hemos de comentar que a diferencia de lo que ocurre en otros juegos donde el sistema es algo lento, en forzamos 2x4 es sumamente intuitivo y rápido, por lo que apenas se tiene la sensación de que estemos rompiendo el ritmo de la carrera. Asimismo otra de las novedades de esta entrega la encontramos en el uso del Kinect, ya que por primera vez en la saga se da soporte opcional para este novedoso controlador de Xbox 360. Gracias a él podremos sumergirnos en el juego haciendo uso de nuestro propio cuerpo, ya sea observando los coches en el modo autovista o directamente conducirlos como si sujetáramos un volante virtual con nuestras manos. Aunque sea algo por lo que destacar Forza Motorsport 4 es como haré de esperar por sus impresionantes cifras, poniendo a nuestra disposición más de 500 coches repartidos en nada menos que alrededor de 80 marcas reales de Europa, Asia y Estados Unidos. En lo que respecta al número de pistas tendremos un total de 26 circuitos principales, aunque en realidad cada uno de ellos tiene varios trazados posibles, por lo que el número completo alcanza los más de 100 circuitos en los que correr, restando varios de ellos localizados en España como por ejemplo el Camino Viejo de Monserrat o el circuito de Cataluña. Finalmente respecto al apartado técnico estamos sin lugar a dudas ante uno de los juegos de conducción con mejor calidad visual de Xbox 360, viéndose puesto un especial énfasis en que la recreación de cada coche sea perfecta, lo mismo que se puede decir del diseño de todos los circuitos. Tenemos que destacar también la fluidez con la que se mueve todo en pantalla manteniéndose siempre a una tasa estable de 60 frames por segundo. Asimismo este exquisito gusto en el detalle también afecta a los propios menús del juego, teniendo estos un aspecto muy cuidado, donde incluso se nos permite escoger qué fondos de pantalla queremos ver en ellos. Si bien en la parte negativa hemos de decir que se sigue echando en falta posibilidades como las carreras nocturnas o la inclusión de factores climáticos como la lluvia. En resumen, Forza Motorsport 4 es un sueño hecho realidad para cualquier aficionado al mundo del motor poseedor de una Xbox 360, superando todos sus apartados a la anterior entrega de la saga y siendo sin lugar a dudas el mejor y más completo juego de conducción que a día de hoy podemos encontrar en la consola de Microsoft. Destaca tanto por sus grandes posibilidades como por sus enormes cifras y una fantástica factura técnica, tratándose también por todo ello de un título que ningún fan del género que se precie debería dejar escapar. ¡Suscríbete al canal!